Música Música Cada vez que vengo a Salta, más allá que uno a priori ya sabe que el teatro está agotado mucho tiempo antes y que había gente en los pasillos a lo loco, parada por todos lados, que eso ya se sabe que va a ser un gran concierto. La entrega del público acá de Salta, la euforia, la emoción con la que vive cada canción, los momentos de silencio que hay también, que son naturales, todo es espectacular. Es realmente un lugar donde nunca me gustaría dejar de venir y que agradezco haber tenido en cuenta venir a cerrar esta gira por acá porque es un público fantástico y con mucho respeto, con mucha alegría, la verdad que yo la paso de 10. Y la ciudad que recién le decía a mi tía que estaba por acá con sus amigas también, que Salta está más linda que nunca, realmente salía a la tarde a recorrer como siempre, con gorrito, anteojos, de todo, y hermoso. Y ahora la noche, la iluminación, todo como siempre, Salta es increíble. ¿La reconocieron? Sí, sí, me agarró una chica que seguro vino hoy, que me corrió, me corrió, me dio muy emocionada, con el disco nuevo en la mano, con el CD más DVD, que había pedido el disco y la entrada por su cumpleaños de 15 y no festejaba ni viajaba a ningún lado ni nada. Le digo, hiciste un mal cambio, le digo, mi amor. Pero bueno, estaba muy feliz, emocionada, sacamos fotos y dije, callate la boca, no hacías, porque estaba Axel, Axel, y así caminó tranquilo y pude recorrer la ciudad como me gusta a mí. Desde el año 2000 para acá, con mi primer disco, ya vine muchísimas veces. El folclore que me une también a toda la tierra, pero al norte que es tan fuerte, tan importante. Valderrama la canto siempre, porque la canto en mi casa, porque la canto en las giras, porque la canto cuando vengo y lo disfruto mucho. Y si algún día grabé hace un disco de folclore, grabaría Valderrama, sin ninguna duda, porque es una zamba sumamente hermosa. Y me une mucho para acá el pueblo, la raíz, la tierra, la sangre, la raza. Me gusta muchísimo y disfruto mucho cada vez que vengo, realmente. ¡Gracias! 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 El amor es inevitable en la vida de uno, nunca se puede perder, es imposible. El amor, hasta el más rockero, más heavy metal, el que no quiera sentirlo, lo va a sentir igual en algún momento. Y yo hablo del amor no solamente de una mujer, sino el amor a la familia, a la vida, a la tierra, al sol, a uno mismo que es tan importante, a los hijos, a los padres, a los amigos, vestido de diferentes maneras, bajo diferentes ritmos, baladas, canciones uptempo, midtempo, más rockeras, de todo tipo, pop, de todo un poco, con raíz folclórica también. Y creo que, no te podría decir dónde la gente conecta más conmigo, creo yo que con la persona, primero, porque uno puede tener las mejores canciones, pero si a la persona no le gusta, puede tener las mejores canciones, pero no te van a venir a ver, en primer lugar. Segundo, con las canciones, sin duda. Si no hay canciones buenas, por más que seas buena persona, no te van a venir a ver también. Pero luego, un poco de todo, el carisma, la historia, la conexión con la gente, el tiempo que uno le dedica a cada ser, a cada persona, a cada medio, creo que todo es un poquitito una sumatoria y termina generando esa ida y vuelta que hace que después de 15 años sigamos en una parábola ascendente que uno nunca sabe cuál será el techo, no sé. Yo, agradecido, como siempre, feliz y ya superé todos mis sueños, así que lo que venga vendrá y yo, brazos abiertos y recibirlo con conciencia, con compromiso, pero no me atrevería a soñar mucho más porque sería como ya abuso de mi parte. Así que veremos lo que venga más adelante, ojalá que la gente nos siga acompañando, que se sigan sintiendo identificados y que hagamos buenos discos, que es lo más importante, buenas canciones. No quiero ser tu amor por siempre. Por siempre un amor por siempre. No quiero ser tu amor por siempre Sé, sé que soy tu amor por siempre Sé, sé que soy tu amor por siempre